Los dispositivos móviles han adquirido en medio de la pandemia por el COVID-19 un papel determinante en la cotidianidad de millones de personas para poder sobrellevar el obligado distanciamiento físico. Estos aparatos con pantallas tienen en su interior elementos muy pequeños, menores a un milímetro, que son los encargados de emitir la luz. Cuando son activados, dichos elementos emiten luz por pequeñas corrientes eléctricas. Estas son tan reducidas que no serían capaces de encender un bombillo normal. Desde el punto de vista físico, la luz que están emitiendo estos aparatos es luz visible, es luz que puede ser detectada por el ojo humano. Esa luz no es perjudicial porque la energía digamos con que sale esa luz realmente es muy pequeña, es sumamente pequeña. Según el investigador del Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Costa Rica, estos aparatos electrónicos poseen tecnologías avanzadas que no son perjudiciales para los usuarios y de ningún modo son capaces de generar una radiación ionizante, la cual sí es un peligro para la salud humana. No hay ningún problema en utilizar estos dispositivos. De todas maneras, la luz visible no está dentro de un cierto tipo de radiaciones electromagnéticas que son perjudiciales. Las radiaciones que son perjudiciales empiezan, que se llaman radiaciones ionizantes, empiezan en la luz ultravioleta hacia arriba. Hacia arriba significa hacia más potencia, más poder que tiene la luz. Eso incluye los rayos X y los rayos gamma. Esas radiaciones no pueden ser emitidas por los diodos emisores de luz. Una vez que los dispositivos electrónicos se apagan, se sigue generando otra radiación, la luz infrarroja. Sin embargo, esta no es perjudicial. En síntesis, en ningún momento la radiación ionizante está presente en los elementos de despliegue de luz de los aparatos electrónicos con pantalla.